¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video donde vamos a mostrarles los mejores counters para el Blade Y bueno, por parte de los Vengadores tenemos los siguientes personajes Y también tenemos etiqueta Mercenario para completar El otro es para los Paragons Bueno, por parte de los Mercenarios los mejores counters serían Origen Letal, Domino, Diente de Sable, Heak Monkey y también Nebula El resto no lo incluyo porque tienen desventaja de clase o dejan bastantes desventajas Y Blade ya saben de que se quita las desventajas con su poder Y por parte de los Vengadores tenemos a las dos Brogas y Carlatas Al Origen Letal otra vez A Falcon, Hawkeye, Hall Buster, Namur, Pantera Negra Y bueno, ese tipo de Paranajes, ¿ok? Y bueno, en mi caso yo creo que voy a darle Mira, hay un Paranaje nada más que puede cumplir los objetivos de forma sencilla Que es Origen Letal Y bueno, en mi caso yo por parte de los Mercenarios voy a ir con Domino Y por parte de los Avengers voy a ir con Namur, ¿ok? Porque con Origen Letal sería una pelea difícil si es una Rango 2 en mi caso Una Rango 3 la hace más fácil, ¿ok? Así que bueno, vamos con Namur A ver qué tal Etiqueta Vengador Y pues a ver Como está en Rango 3, ventaja de clase, una pelea más fácil Y pues a ver Lo tengo creo que por 200 Ah no, por 134 Ok, bueno Vamos a ver qué tal Y que todo sale bien Con un Especial 3 lo puedo derrotar Porque ya saben de que Namur tiene un daño bestial cuando se desarrolle, ¿no? Ahí ya saben evitar ser parada Listo Ah, cierto Me olvidé del Drenar a Poderes Es verdad Uy, eso va a joder bastante a Namur Es cierto Es cierto Lo bueno es que pasado un tiempo nos volvemos inmunes eso de ahí Igualmente Creo que voy a cargar todo el poder cuando llegue a las 29 cargas Así que normal A ver, lánzalo otra vez Ahí está Eso Ya tenemos 23 cargas Cuando llegue a 29 Ahí está el La cosa A ver con cuidado Si no me va a drenar justamente ahí Ok, 27 28 29 Uy, la jodí ahí Bueno Más o menos el daño En la furia no es lo mismo Uy, ahí creo que la regué Uy, ahí creo que la regué Sí, la regué, la regué Bueno Vamos a ver el otro round más con Namur Creo que la pelea estaba bien Solo que me dejé golpear gusto cuando llegue a las 30 cargas Ahora vamos con otro round Ahora vamos con otro round próximo ahí está antes que nos den de poder ya dale lanzalo uh no llegué otra vez, está complicado lavar esa parte bueno ahí está listo especial 3 lo malo es que me quedan pocas cargas bien bien uff que buen daño ahí bueno ya vieron la táctica con amor acá la verdad me da un poco de miedo interceptar así que mejor espero que se le termine ese reloj y listo vamos con todo y y y y y y y y y dale otra vez esperamos eso y vamos con todo acá a ver a ver si es que lo hago mejor acá listo esa es la forma correcta debe ser un timing muy preciso cuando esté en 29 dar un combo hasta que llegas a las tres barras no uy ahí está bien y ahí creo que la jodí ah no listo perfecto bueno ahí está la pelea con amor podía ser buen shock solo que yo me confundí en la primera pelea y bueno eso fue mi objetivo vengador ahora si vamos con el objetivo mercenario ok ahí está listo vamos con los etiquetas mercenarios a ver filtros a ver yo tengo como mejor opción definitivamente de dominó no si vamos con dominó es mi mejor opción por lejos y a ver vamos rápido porque de acá tengo que salir y he tenido que apurarme para hacer estos vídeos a ver uy la jodí ahí ay dios mejor inicio de otra vez ya pero cuando vino yo creo que le voy a jugar a puro especial 3 amigos porque el especial 2 no me fío mucho de su especial 2 ahorita especial 3 creo que va a ser la voz y de preferencia con combo alto y también que blight no tenga tanto poder para que no se quita la morrajea tan rápido ahora vamos con dominó ahí está medio calambre ahorita es cierto me estoy olvidando mucho del ranapueres ¿no? lo intento cada vez mejor y lo estaré satisfecho hasta olvidarme dale dale eso 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 llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más voy caminando sin saber, sin nada de mí porque todo lo que siempre quise ser, ya no lo fui la muerte es mi felicidad, luce muy bien hoy voy a considerarlo una vez más, y más que ayer ah mira, con el infortunio puedo quitarme el de las poderes ok ok, y bueno valí bueno ya voy a revivir otra vez porque ya no tengo mucho tiempo la verdad de acá tengo que volar porque tenía que estar ahí a la una y media, son las una ya mi taxi demora como media hora a ver a ver a ver, otro condomino si ya veo que no lo bajo en este round lo dejaré pendiente porque de verdad tengo que salir a ver a ver, vamos con todo ya no quiero decepcionarlos aunque igual, me parece que comenga ya subió un video y lo baja con dominon, de one shot me parece creo que la tiene en rango 3 así que si es que no la bajo pues ahí lo ven su video porque yo de verdad que me tengo que ir ya ay otra vez don menso ve ya creo que ya fue ya a ver a ver, con fe con fe con fe le evadimos ah valió ya ultra instinto pues ya a ver a ver a ver a ver modo serio, modo serio lánzalo, lánzalo, lánzalo lánzalo, lánzalo ya otra vez ya valió ya lánzalo a la shit jojojo que paso ahí que se mamó ya se como lo hice ya es parecido a la evasión del especial 2 del coleccionista pero con el dedo índice para que funcione más la destreza holo dali Bien, bien, bien Ah, me dieron no poder, jeje Uyuyuy A ver, vamos con un especial 1 Uy, como que 99k Wtf Esa pelea a la bajo ahorita va a ser épica Por la evasión y por ese especial Es por el video de combo de dominó, ¿no? Si es por eso A ver otra vez Uy, 3 meses Uy, buena Dale Gracias, ¿no? Gracias por ver el video 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 Recuerden que tenemos la oferta Del acto 7 Y ya, sin nada más que decir Yo me despido Los veo hasta la próxima Chau chau